Os desafío a todos y a todas a hacer lo imposible y quiero que haya like en menos de medio segundo, ¿vale? Tenéis que dejar like en menos de medio segundo, superad los 3.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo O si no, los SCP os perseguirán y os harán la vida imposible, así que dados por si reventad el botón de los likes ahora ¡Ay, Dios! ¡Mi cabeza! ¡Qué dolor más grande tengo! Cre... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos y chicas! ¡Vuelvo a estar en uno de los laboratorios SCP! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hago yo aquí de vuelta? ¿Por qué estoy aquí de vuelta? Lo mejor es que mantengas tu distancia del 0.49, te podría matar solamente con tocarte ¿0.49? No me digas que me voy a enfrentar a un nuevo SCP distinto el día de hoy Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo En este vídeo os desafío a todos y a todas a hacer lo imposible Y quiero que haya like en menos de medio segundo, ¿vale? Tenéis que dejar like en menos de medio segundo, superad los 3.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo O si no, los SCP os perseguirán y os harán la vida imposible Así que dados, per si reventad el botón de los likes ahora Y... a ver A ver Vamos a ver Esto... no creo que sea muy complicado Primero la comida Me la llevo un snack Sí, muchas gracias Y luego el botoncito para empezar con esto Vale, estamos en la celda de siempre, me parece Somos el de 8192 Ok, perfecto Tenemos aquí el briefing report donde nos explicarán absolutamente todo, ¿verdad? Correcto, sí Toda la información del SCP lo tenemos por aquí Y... bueno ¿Qué hacer para mantenerle ahí? ¿Vale? Para contenerle También nos lo explica Pero bueno, no os interesa Tu primera tarea es dar un mensaje al SCP no sé cuánto tal Cuerpos humanos, animales Inlays Experiment on Dem Les gusta experimentar con ello tal, no sé qué Está diciendo básicamente todo, ¿no? Bienvenido a la fundación Dadan adelante al SCP tal Tu primera tarea va a ser enviar un mensaje al SCP 049 Se encuentra contenido Eh... en un sitio manteniéndonos, o sea, enviándonos ¿Cómo? ¿Hingesonus? Delivering a frescorse, tweet Bueno, que le dan cuerpos frescos cada dos días Que le gusta probar y hacer experimentos con cuerpos de animales Y... no con humanos, por supuesto Y... desde que empezaron O sea, que le gusta ese experimento Y empezó a ser mucho menos hostil con todo el mundo Desafortunadamente No pudieron darle cuerpos esta semana Y... bueno, quieren ver qué pasa Y por eso me envían a mí en pocas palabras, ¿no? Cualquier puerta se abre automáticamente Y tengo que acercarme al laboratorio Que me dicen que me acerque, ¿no? Eso... eso es lo que parece El único problema Es que... esto es distinto Esto es distinto, esto es distinto Ey, ey, ey Esto es distinto 100%, eh Estamos en otro... Estamos en otro tipo de laboratorios, SCP Sí, sí, sí Aquí hay celdas que antes no estaban Estoy seguro de ello Estoy casi seguro de ello Minehole, hole principal Correcto Correcto, chicos Estamos en otro laboratorio Uy, 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 uy Otro laboratorio Esto no me gusta, eh Esto no me gusta Y estoy viendo por ahí generadores Tiene toda la pinta del mundo, chicos y chicas ¿De qué está bien nuestro enemigo? Va a ser este SCP Y tendremos que sobrevivir a él Activando los generadores y demás El único problema Primero No sabemos dónde se encuentra el SCP, ¿vale? No tenemos ni idea Ni idea La morgue Va a ser aquí Va a ser aquí en la morgue ¿No? ¿No es en la morgue? No es en la morgue Vale, estoy viendo más científicos Correcto Vale, muchos generadores, eh Demasiados generadores hay por aquí Vale El laboratorio del SCP-049 ¿He visto algo rojo? Me lo acabo de... Me lo acabo de imaginar, o... Oigo Mira eso ¿Eh? SCP-914 Vale Este laboratorio no se abre El del SCP-914 no se abre Este de momento no voy a entrar Que no me fío en nada Y por aquí estoy viendo un cofre con algo, eh A ver, a ver Espérate Primero vamos a descubrirlo Porque no quiero luego... SCP-093 Euclid ¿Y no hay nada? Ok No hay nada de nadie Hmm Vale O abrir en caso de que se escape un SCP Velocidad Vale Esto imagino que será Wow Vale, vale Esto es un SCP Vale, entiendo Ok Estoy listo, chicos Esa poción Esa poción, poción Esa poción en principio Nos sirve para los SCPs Que no sé hablar Pero para este en concreto No Así que A ver qué ocurre Cuando vengamos Cuando entremos Que ya estamos dentro de la morgue Y veamos al SCP Mírenlo Mírenlo Hola 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 Me has traído un sujeto de pruebas Oh Parece que tú eres mi sujeto de pruebas Eh No, no Lo siento Eh Yo me han enviado para decirte que no podemos traerte cuerpos esta semana No vamos a poder traértelos Porque le veo a un lado Ya veo Hmm Bueno Eh Eso no es bueno Tengo que continuar mi conducta de investigación If I am to cure Si tengo que curar la pestilencia Una cura A la pestilencia Eh No estoy seguro de qué es eso Mmm Dios mío Esto me huele muy mal gente Esto me huele muy feo Descowray De Grendai Ah vale La peste negra Vamos Jejeje Eh Eso es lo que llaman Lo que llaman el El Nah No importa La pestilencia Si Suena Outside Vale Abunda afuera de estas paredes ¿Sabes? Muchos han sucumbido Y muchos más van a sucumbir Afortunadamente Estoy muy cerca De conseguir la cura Mi trabajo en la vida Es hacer que el mundo lo vea La cura Para acabar todas las curas O algo así ¿no? Pero No puedo continuar mi investigación Sin un sujeto de pruebas ¿Y eso es lo que voy a hacer ahora? What this to be done? What? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo aquí un skip? Vale Oh Una caída de tensión Que oportuno Supongo que podré conseguir Los sujetos de pruebas Por cuenta propia Eh Vale Ok Se nos escapa Se nos escapa Vale Eh Emergencia Emergencia Los 8 generadores de emergencia Han fallado Por favor interactúa con ellos Los que estén en rojo Para activarlos Vale 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 Hombre Mira ¿Qué queréis que os diga? Debido a la reciente caída de corriente El skip escapado Necesitas encontrarle ahora Y ver lo que está haciendo Hombre A ver De momento veo por aquí Gente que está bien ¿Sabes? Estos panitas están perfectamente No parece que les pase nada No veo muertos tampoco No veo nada raro Lo que sí que no tengo es comida Cosa que no sé por qué no tengo comida No sé si se regenerará o algo Pero sin comida No sé qué voy a hacer Es posible que sea un bug Lo de la comida Y tenga que cogerla yo luego Tenga que agarrarla Otra poción de lentitud ¿What? ¿Por qué hay otra poción de lentitud aquí? Si se supone que no puedo Oh Oh Ah Eres tú de nuevo He podido conseguir unos cuantos sujetos de pruebas Y testear con ellos en la morgue Muy bien Chicos Hay zombies Literalmente Oye Yo no había activado un generador Como puedes ver No están en perfecto estado Necesitan más experimentación Pero esta habitación está lleno de sujetos de pruebas Muy bien Muy bien Qué grande el médico de la peste Por favor Déjame curarte a ti No Me parece a mí que no ¿What? Eh Oh Dios Vale Esto es de lo peor que podía haberme pasado Uy Uy I can save you Dice I can save No me No me No No Me la he tirado a mí mismo Me la he tirado a mí mismo No me la he tirado a mí mismo No me la he tirado a mí mismo Vámonos 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 Que no me deje de seguir No 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 No, 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 no No No, no puedes salvarme Me he saltado un generador Eh Chicos No entiendo lo de tener hambre Lo de tener hambre No lo estoy entendiendo en absoluto No me gusta tener hambre Eh Esto puede darme problemas ¿Ya me deja de seguir? Oh No me lo creo No me dejan de seguir Ey, ey, ey No puedo No podía hacer nada No me dejaba hacer nada Vale, chicos Habréis visto un corte después de la conversación Eh Muy forzado, la verdad Porque llevo varias veces intentando completar esto Es Muy Pero que muy Pero que muy complicado Y os explico por qué Eh Habrá un momento en el cual El médico de la peste Va a venir con literalmente zombies Detrás mío Zombies, ¿vale? Experimentos que han fallado Y los he utilizado para su propio beneficio Persiguiendome por todo el mapa De forma constante Atraviesan puertas también Entonces Yo no puedo correr ¿Ok? Si corro Si aprovecho mal lo de correr Pues tenemos problemas De hecho, aquí está Oh, eres tú de vuelta Por fin he conseguido encontrar una cura De muchos sujetos Que había en la morgue Eso es lo que nos está contando ahora mismo Nos cuento un poquito su vida ahora, ¿no? Va tardando en hacer los diálogos Eh En pocas palabras Dice que luego me quiere curar a mí ¿Vale? No creo que sea necesario Que me ponga a investigarlo Porque literal lo que va a ocurrir es eso Me va a decir que Quiere curarme a mí también No sé qué rollos Y Me va a perseguir durante todo Todo Absolutamente todo el mapa Y Si me toca El médico de la peste Me muero de una ¿Vale? Esto es tal cual Os acabo de decir Literal me muero de una Si me pilla Entonces Yo lo que tengo que hacer Es aprovechar todo lo posible El mapa ¿Vale? Moverme Por todos los sitios posibles Lo más rápido posible Dejarle atrás E ir activando los generadores Ahora concretamente Quedan seis Yo no sé si en algún momento Dado del De bueno De la aventura De esto que estamos haciendo Vendrán muchos más zombies Hasta ahí no llegué De hecho es la primera vez Que he conseguido salir aquí fuera Para conseguir una idea De la dificultad De sobrevivir a este SCP Así que Vamos a intentar hacerlo Con calma ¿Veis? Iba a decir Vamos a intentar hacerlo con calma Pero ya veo que Con calma El médico de la peste No quiere Míralo Aquí encima Va convirtiendo A todos los guardias En zombies Muy bien Muy bien Muy bien ¿Entendéis? La dificultad que tiene esto Estáis empezando A ver un poquito Que esto es Muy duro ¿Verdad? Muy muy duro Puede parecer Que le dejo atrás Pero es que Va a parecer de la nada Y estas pociones Por cierto Mirad esto Le dan igual ¿Vale? No le afectan Es que no le afectan Man Es que no le afectan Es que no le afectan Me parece que a este SCP Chicos y chicas No vamos a poder Sobrevivir Me parece que va a ser Realmente Realmente complicado Y mira que nos quedan Solamente cuatro generadores Pero Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Completamente Salvarse de él ¿Veis? ¿Veis? Es que está Está constantemente Persiguiendome No hay forma No hay forma Vale chicos Creo que está aquí El último que queda Creo que está aquí El último que queda Por Dios Que lo voy a alcanzar Por Dios No me lo puedo creer Está aquí El último que queda La madre que me parió No sabe esas vueltas Que he estado dando Para conseguir esto ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que ahora tengo que atraparle? ¿Cómo lo voy a atrapar? ¡No! ¡Que me muero! 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 ¿Ya está? Espérate Me gustaría darte las gracias Por tu asistencia ¡Ay Dios! Que me quedo un corazón ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Me están intentando atacar No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No! ¡Tu sacrificio va a ser instrumental Para nuestra lucha contra la peste! ¡No! ¡Me va a pillar! ¿En serio? ¡Que me queda medio corazón! ¡Me queda medio corazón, brother! ¡Que pensé que me iba a salvar! ¡No! No me salvo, ¿verdad? No me salvo No me salvo, ¿verdad? Creo que no Creo que no me voy a salvar No No ¡Uf! ¡Oh sí! Espera ¡Oh sí le hemos contenido! Acabo de sobrevivir A literalmente medio corazón Eh... Acabo de sobrevivir literalmente a medio corazón No me lo estoy creyendo ¡Uf! 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 Pues chicos, chicas Lo hemos logrado Hemos sobrevivido al SCP-049 Literalmente con medio corazón en este laboratorio No voy a volver aquí en mi vida 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 No voy a volver aquí en mi vida